Saludemos la barra orgullosa, queridos suyos, podernos llamar y curremos la vida de muchos, si de nosotros los hechos El ciudadano Nayib Armando Bukele Ortez, electo por el pueblo salvadoreño para el cargo de Presidente Constitucional de la República para el periodo comprendido del 1 de junio de 2019 al 1 de junio del 2024 El ciudadano Nayib Armando Bukele Ortez Gracias, muchas gracias Antes de iniciar Antes de iniciar Quiero hacer una mención especial para los invitados ilustres que tenemos este día Me refiero a uno y cada uno de los salvadoreños que nos acompañan aquí, en esta plaza y a los que nos ven a través de los medios de comunicación En otras épocas Ustedes no hubieran podido estar en ese evento Pero esa fue mi primera decisión como Presidente Electo Que ustedes estuvieran aquí, en este lugar, en esta plaza, en este día Hace dos días La tierra tembló En la madrugada Y no había pasado ni hora y media Cuando los salvadoreños ya estaban saliendo a trabajar Como si nada hubiera pasado Este pueblo, del cual todos nos tenemos que sentir orgullosos Hace cuatro meses estuve parado aquí también, en esta plaza Ese día nos comprometimos Nos comprometimos a pasar la página de la posguerra Nos comprometimos a ser un mejor salvador Nos comprometimos a garantizar el bienestar social de cada salvadoreño Eso es lo más importante del compromiso que tuvimos ese día Y hoy Hoy vine acá para cumplir esa promesa Ustedes son la razón de ser De esa promesa Ustedes son la razón de ser De que estemos aquí el día de hoy Ustedes lograron Lo que decían que era imposible En las calles Con cada voto Ustedes gritaron con fuerza El nuevo salvador Que querían tener ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí Seguro! ¡Sí! 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 ¡Viva! 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 La familia que tiene a su hijo enfermo, tiene a su hijo enfermo, ya lleva varios días mal, cada día se pone peor. La familia va a hacer lo imposible por salvar al niño. Pero no va a ser fácil. Van a tener desvelos, van a acompañarlo, van a estar pendientes de su salud, dándole medicina, van a tener cambios en su rutina, van a sufrir con él. Pero no importa todo lo que hagan, porque todo es por el mismo objetivo común, sacar adelante a su hijo, sacar adelante la salud de ese niño. De igual manera es con el Salvador. Nuestro país es como un niño enfermo. Nos toca ahora a todos cuidarlo. Nos toca ahora a todos tomar un poco de medicina amarga. Nos toca ahora a todos sufrir un poco. Nos toca ahora a todos tener un poco de dolor. Asumir nuestra responsabilidad. Y todos, como hermanos, sacar adelante a ese niño que es nuestra familia. Es nuestro país. Es el Salvador. Tenemos solo cinco años. No para pasar la página de la posguerra. No para derrotar al bipartidismo. Esas cosas ya las hicimos antes. Tenemos cinco años para hacer del Salvador un ejemplo para el mundo. Un ejemplo de que un pueblo puede salir adelante si se lo desea, si así lo desea, si lo lucha por eso. Y lo logrará con la guía de Dios y con el trabajo de todos nosotros. Quiero que me permitan contarles una historia. Una historia que está muy cerca de mí y que siempre me ha acompañado toda la vida. La historia de un niño que caminaba a las calles de aquí, en el centro de San Salvador, con su papá. Sentaba en una esquina, en una cuneta, comiendo una manzana caramelada, las que vendían por ahí. Y el niño curioso le preguntaba a todo a su papá. Y le decía, papá, ¿qué haces? ¿Qué haces el señor que está ahí? Y él le contestaba, ese señor trabaja duro para sacar a su familia adelante. Papá, ¿por qué nuestro país es pobre? Hijo, nuestro país es pobre. En realidad, nuestro país es rico. Es el mejor país del mundo. Aquí nací y aquí quiero morir. Papá. Pero, ¿por qué es el mejor país del mundo? Y él le contestaba, porque es el nuestro. Y ese niño todavía recuerda las enseñanzas de su papá. Esa enseñanza que aprendió con largas pláticas a la entrada de la noche. Todavía lo recuerda. Ese niño ahora es presidente de El Salvador. Y mi papá. Y mi papá ya está en el cielo. Papá, hoy te extraño más que nunca. Quisiera que estuvieras aquí conmigo. Quisiera que vieras hoy a tu pueblo. Gracias. 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 Gracias.